El monje Era así una vez un monje, muy muy anciano, que había cuidado de un pequeño monasterio durante muchos, muchos años. Ahora había decidido retirarse para llevar una vida de meditación. Había llegado el momento de elegir un nuevo guardián. Debía ser una persona muy resolutiva, pues ante cualquier problema debía actuar de forma rápida y correcta. El maestro reunió a todos los monjes con la intención de plantearles un problema. El primero que lo resolviera sería el elegido. El maestro colocó en el centro de la estancia un precioso jarrón lleno de perfumadas flores. Miró uno a uno a todos sus discípulos y dijo Este es el problema. Los monjes observaban el florero, su delicado diseño, la frágil porcelana, el colorido de las flores, pero no entendían qué significaba aquello. Nadie hizo nada durante mucho, mucho tiempo. Hasta que un monje se levantó, se acercó al jarrón, lo cogió entre sus manos y lo lanzó contra el suelo, rompiéndolo en mil pedazos. Todos se quedaron en silencio. Nadie se atrevía siquiera a moverse, solo osaron a bajar la mirada para evitar la ira del maestro. El maestro se levantó, caminó hacia el alumno y dijo Tú serás el nuevo guardián del templo. Yo fui muy claro. Os dije a todos que estabais delante de un problema, pero nadie hizo nada excepto observarlo y darle vueltas. Los problemas tienen ese efecto sobre nosotros. Nos gusta contemplarlos, comentarlos, analizarlos, pero nada de eso los soluciona. El problema puede ser un bonito florero, o un bello amor que ya no tiene sentido, o un trabajo estable que nos hace sentir mal. Muchas veces el problema es un camino cómodo y apacible que tenemos que abandonar, aunque eso nos suponga incomodidades, aunque tengamos que perder algo, aunque tengamos que pagar un precio. Lo único que no se puede hacer con un problema es no hacer nada. ¿Y tú, qué haces con tus problemas? Discribete. Happy